Magali Ortiz TV, noticias, reportajes, farándula y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un fabuloso día. Y si no lo están teniendo, pues, tranquilícense, respiren profundo, cuenten hasta 10 y piensen en todas las cosas maravillosas que tienen. ¿Tienen salud? Es lo más importante. Lo demás vendrá por añadidura, así que no se preocupen. Bueno, en esta ocasión vamos a platicar de una chica que me cae súper bien. Ya tenía tiempo de querer la entrevistar y ella también de querer platicar conmigo y por una cosa o por otra no se nos había dado la ocasión. Pero hace unos días pude platicar. Ella es Eli Quintero, una chica que es de Sinaloa, muy ocurrente, por cierto. Ahorita está creando tremendo caos porque canta una canción que habla acerca de los preservativos. Y bueno, ella me confiesa que tuvo mucho miedo y que incluso algunos de sus compañeros compositores, pues, como que no estaban muy seguros de que ella sacara esta canción, que es un poco controversial. Pero bueno, por si fuera poco, me sacó otra bomba y es que acabo de lanzar otra canción que es un poquito aún más subida de tono que se llama Con Mis Pechos. Les estoy hablando de Eli Quintero y vean nada más esta charla con ella que les preparé. Eli Quintero, cuéntanos qué estás haciendo por acá el día de hoy. Bueno, soy una de las madrinas, de las femeninas, ¿verdad? Porque de Ángel y Bella y pues celebrando con ellos el lanzamiento oficial ya profesionalmente a la artisteada. Guau, oye, cuéntame tú, ¿estás preparada para, te vas a encontrar con la otra madrina que es Miurka Marcos? Que guau, es dinamita pura. Sí, sí, sí. No, yo estoy preparada. Ya me tocó saludarla en el hotel y guau, es una viejona. O sea, otro nivel, otro nivel y la verdad, muy, muy contenta de saludarla y de conocerla y siempre hay algo muy bueno de aprender de las personas que tienen mucho más experiencia y trayectoria dentro del medio. Hablando de otro nivel, oye, ¿qué me puedes decir tú? Mujer controversial a mujer controversial. Cuéntame esta controversial canción que traes tú que habla de preceptación. Sí, como dicen, Dios las hace y ellas se juntan. Bueno, pues es un tema que salió de la nada, honestamente no estaba planeado y se fue dando la letra y yo cuando decidí escribirla estaba muy consciente, muy, muy consciente de lo que quería proyectar. Uno siempre algo quiere expresar en la música, todo el tiempo. Entonces, como que dentro de mí está sucediendo algo donde estoy en un momento de mi vida donde no me siento víctima de nada ni de nadie. Entonces, quiero cantar un tipo de letras que tengan un mensaje más allá, más atrevido, más, más real. Quiero ahora no solo vender canciones, sino emociones reales, vivencias muy reales. A ver, ¿la vivencia real en qué o en quién te inspiraste? Ay, ay, ay. Fíjese que en ese momento yo no tenía novio, yo no tenía vato, es bien curioso. Pero te lo estás imaginando. Pero siempre hay alguien en el que, siempre uno tiene un muso, ¿verdad? Aunque ya no esté en tu presente, siempre puede haber alguien ahí. Eso ya me lo reservo, ¿verdad? ¿Y ya sale? No, no, no. No sé si se vaya a dar cuenta. No puedo para nada. Oye, tú estás haciendo lo que están haciendo las reguetoneras de hoy en día, Becky G, una Natalie Natasha, Carol G, este, pero en regional mexicano. Fue difícil para ti porque el regional mexicano es un mundo machista, ¿no? Hay que hablar la verdad. Y entonces tú vienes con un tema así. ¿Cómo lo tomaron tus compañeros? Bueno, al principio lo mostré. Desde mi oficina fue así de que, quítale esa frase. Y yo, no, por favor, no se la voy a quitar. Así de, prefiero cambiar de equipo que cambiar de frase. Y gracias a Dios, pues, dijeron, ok, vamos a darle. Pero sí tenían mucho pánico. De hecho, el día que iba a grabar el video, el primer musical, no lo hagas mejor, quítaselo. Yo, no, no puedo hacer eso. Y a compañeros también de la música, compositores y todos, y sí estaban todos paniqueados, asustados. Pero yo sabía lo que quería, o sea, definitivamente yo soy responsable de lo que escribo, canto y grabo. Entonces yo dije, si algo no sale bien, será mi responsabilidad y ya veré yo cómo lo arreglo. No va a pasar nada, no me voy a quedar con las ganas. Después, y al principio fue como, qué choc con esta mujer, ¿verdad? Pero con el tiempo hasta los mismos colegas estaban cantándola, grabando videos y subiéndola. Entonces es muy bonito, realmente fue un tema muy orgánico, muy, muy orgánico, que fluyó y todo gracias al público, a mis colegas y medios que me apoyaron. Muy cachonda, ¿no? Te vimos en Babydoll y en la cama y todo. Sí, 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 ya escuchó el nuevo, se llama Con Mis Pechos. A ver, cuéntanos, cuéntanos. Que puedes darte un buen banquete Con Mis Pechos. ¿Y ese en qué te inspiraste? Ah, no, ese yo no lo escribí, ese me lo escribieron a mí. Sí, sí, sí. Me lo escribieron a mí y me lo mandaron, a mí me encantó y yo lo grabé. Dije, ok, esto tiene algo que ver conmigo. El compositor me dijo que se inspiró no sé en qué, pero... Era hacer una letra personalizada, pero pues, ahí está en YouTube y en todas las plataformas. Te dejo el micrófono para que lo cuentes un ratito, un poquito. Ok, ok. Está bien viendo acá. Está media fuerte, eh. Ok, le ponemos beat. Sí, sí, sí. Le vas a tener que poner en todos lados. Y vas a tomarme fuerte la cintura. Quiero que me bajes esta calentura. Ya no quiero más promesas, quiero hechos. Puedes darte un buen banquete Con Mis Pechos. ¿Cómo tienes a toda la gente acá? A ver, la otra canción también. Yo solo canto. Ok. Contigo yo no uso condón, mi amor. Así naturalitos como Dios nos dio. Los cuerpos pa' parearse un acto de amor. Nos vamos hasta el cielo tú y yo. Ahí quedó. ¡Bravo! Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Les gustó esta entrevista? ¿No les gustó? Pues pónganmelo aquí en sus comentarios. Yo trataré de contestarles a cada uno de ustedes. También quiero que me digan qué artistas quieren que entreviste. ¿Qué tipo de temas les gusta? Como pueden ver aquí, a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la metafísica, con todas las cosas que son de mensajes positivos, superación personal. Así que también por eso siempre me gusta traer un poquito de pensamientos positivos, como el que siempre les digo, expandan amor. Y si alguien pues les hace un mal gesto, lo que sea, ustedes miren que se les resbale, que todo pasa. Ok. Muchísimas gracias. Coméntenle a sus amigos acerca de este canal Magali Ortiz TV. Suscríbanse y ayúdenme a compartir el video. ¿Va? Thank you. Eso es todo por el momento. Yo soy Magali Ortiz de Magali Ortiz TV. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal Magali Ortiz TV y dale click a la campanita con todo lo mejor sobre chismes del espectáculo, farándula y muchísimo más. No lo olvides, comparte este video y suscríbete. Magali Ortiz TV.